¿Podrá un youtuber correr tres mil kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras en pleno verano? Si logro el reto en menos de tres meses y medio, mis patrocinadores donarán materiales para construir escuelas en Honduras. Mi meta es construir diez escuelas, ya que después de construir mi primera escuela en Tegucigalpa, llegaron más de dos mil quinientos solicitudes de escuelas en Honduras que necesitan ayuda, pero tenemos unos problemas. Tengo que cruzar montañas peligrosas, zonas de osos y desiertos que alcanzan temperaturas de cincuenta grados. Y peor, por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr cuarenta y dos kilómetros al día, el doble del reto pasado. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que hay demasiados niños en Honduras que están estudiando en edificios podridos, bajo árboles, sin edificios, con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes. ¿Cuál es mi límite como ser humano? Tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa, México a San Pedro Sula, Honduras. Hoy comienza el día noventa y este reto, estamos saliendo de Huilapa para ir al Patagua. Aquí aquí me acompaña las reservistas del ejército aquí de Guatemala y son más mujeres que hombres. Marjorie, ¿En qué momento deslices que quería ser reservista? Quiero servir a mi Guatemala con todo corazón. No importa que tenga que correr en esas botas muy pesadas. No importa. También nos acompañan muchos atletas. Valdemar aquí el día y en esta tarde, ¿Qué pasó? Me tendencia, pero aquí estamos, hoy sí, a buena hora y a seguir. Así es, han vuelto muchos atletas, ellos nos ayudan con los botellones de donaciones, y también muchos influencers, bomberos. Aquí viene mi amigo Melvin, desde Honduras. Desde su nombre, amigo. Elvin Zúñiga, vengo de Jutiapa. ¿Qué lo motivó el día de hoy a correr aquí junto a Chin? Vamos a aportar por parte de nuestra página TV Producciones, vamos a aportar algo, allá van nuestros compañeros adelante. Yo soy un atleta máster, tengo cuarenta y tres años, soy campeón nacional diecisiete veces. Hace poco vine a República Dominicana, traje cinco medallas. Aquí tenemos a Walter, representando la Paz Honduras, Walter, un día más corriendo con Chin. Aquí, gracias a Dios, corriendo con Chin, para apoyarlo en esta causa, ¿Verdad? Y poder llegar a la meta. Amiga, ¿Qué desayuno hoy para poder tener la energía suficiente para poder correr hoy? El respectivo café, sin azúcar, plátano, y con la moral al cien para apoyar este recorrido. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo se siente la experiencia? Muy contento, porque veo que aquí, el pueblo Chapín, sí, hay hermandad con Honduras, la cual apoyamos esta nueva causa. ¿Ya ha pasado por estas calles usted anteriormente? Sí, ¿Qué tal? Hacer corrido, sí, son plenamente bajada, lo único que es el calor. Les vamos a mostrar un poquito la diferencia, cuando una persona ya ha corrido, y es profesional, y cuando una persona tal vez no. El amigo de naranjado que está por aquí, pueden ver su postura, va muy bien, va relajado, y bueno, ya el amigo de camisa de negro, vemos que la respiración va más complicada, pero aquí no importa si usted es atleta profesional, si ha corrido, no ha corrido, lo importante es apoyar a los niños de Honduras, y apoyar a Chin corriendo, aunque sea un par de kilómetros. Amigos, ya van un poco quemados. Un poquito quemados, pasa que no estamos acostumbrados a correr, pero aquí andamos para ayudar emocionalmente, y es lo que se puede a Chin Subuyama. Hermanos, para esas personas que se van a querer unir al reto, ya sea en El Salvador de Honduras, y tal vez nunca en su vida ha corrido, algún consejo para ellos. Que se agreguen al grupo, que se mantengan, y que no se dejen llevar por la emoción, porque si no, va a ser corto el trayecto que van a aguantar. Vemos que Valdemar anda corriendo con un rótulo verde de algún patrocinador, sabemos que él vive algo largo de aquí, pero bueno, siempre busca la manera para podernos acompañar, y por lo que veo, tuvo que conseguir un patrocinador para que pudiera patrocinar este día, para que pudiera venir a correr con Chin. Gracias a mi patrocinador, que me ha apoyado en estos días, y pues por él está acá ahorita, y todo ha sido con Dios también, porque me ha dado vida y salud para seguir aquí con Chin. Ahorita Claudio intentó con el chanchito que anda en una alcancía, y la gente no le quiso donar, porque no andaba uniformado con la camisa de Chin Fuyama, le acabamos de prestar una camisa para que ande uniformado con el nombre de Chin Fuyama en el pecho. Y aquí en este sector, madre, ¿dónde estamos aquí? El boquerón, el boquerón. Aquí está, en el boquerón, varias personas esperando a Chin, en esta comunidad, ahí están las personas ya saliendo. Hay cuatrocientos niños esperándolo ahí en la aldea a los escravos. Sí, amigo, dice que más adelantito, hay muchos niños esperando a Chin, vamos a ver cómo se ve eso, cuatrocientos niños, suena bastante. Ahí están las personas, mire, donando en los puestos. Gracias, ahí están los amigos de la motocicleta también. Gracias, hermano, créanme que los niños de Honduras se lo van a agradecer. Gracias, amiga. Mira, aquí también los niños, no importa las edades. Sí, ¿qué tal se tiene la temperatura el día de hoy? Bueno, desde que entramos a Guatemala, esto es el más caloroso en todo el país hasta el momento, entonces, estoy bien sudado, necesito mi chaleco, pero se los perdimos, vamos a buscar un chaleco amarillo por ahí, de venta en alguna tienda. Le vamos a dar una pastilla de casa ahorita para que Chin pueda hidratarse de la mejor manera. Vemos más personas saliendo a las calles. Gracias, gracias. Amigos, ¿dónde estamos aquí exactamente? Culapa, Santa Rosa. Bueno, hay muchos niños de este sector abrazando a Chin, pidiéndole una foto. Todos echando su donación. Amigos, ¿cómo se siente hoy? Bien, emocionado. Bueno, aquí ya se está empezando a armar la locura. Amigos, hasta dólares le están dando, hermano, gracias. Y aquí está el amigo, le trajo un chaleco a Chin. Miren qué bonita imagen, los niños abrazando a Chin en este momento. Han salido, no sé si son de una escuela o qué sector, pero gracias, gracias. ¿Cómo se sienten hoy? Bien, feliz. Alegre, alegre. ¿Apoyando a los niños de Honduras? Sí. Sí, apoyando. Primero de esta actividad de niños en este sector. Estamos llegando a Aldea Los Esclavos, gente. Ahorita va a pasar por el puente Los Esclavos, usted, en honor a la gente que trabajó acá. Y miren qué bonita está llamada de las niñas con su globo amarillo, los niños también ahí. Muy felices por esperar a Chin en el ching, a darle la mano a cada uno, qué bonito. Maestra, ¿qué escuela es esta? Escuela de Pálvulos Los Esclavos. ¿Apoyando a Chin los niños? Claro que sí, aquí apoyando a la educación. Gracias a los niños que están con su monedita esta pera para su desayuno, su merienda, pero ellos están colocando ahí su donación. Este es el puente que construyeron muchos esclavos. Sí, claro, este puente fue construido por los esclavos. ¿Eran esclavos africanos o indígenas? De aquí, ya de aquí, la aldea, orígena de aquí. Indígena que lo colonizaron. Indígenas. A ver, bueno, este puente ya tiene más de 400 años, ha soportado con muchos huracanes, con mucha lluvia que ha pasado por el borde encima de él. Es la tecnología maya que lo hicieron tan bien que han aguantado más que los puentes modernos. Es fuerte como el pueblo guatemalteco. Fuerte como el puente, más fuerte que todo. ¿Dónde estás? Como el pueblo, fuertes, fuertes. Vamos a ver si el puente puede sostener el gran número de personas que vienen atrás de nosotros y que nos están apoyando el día de hoy. Yo veo que hay gente como que está sacando algo de la arena. Anda pescando, hay pescadores y aquí la represa se llena y a cada año la excavan. De todo ya van aquí, plata, oro, jade, bronce. Si quieres puede dar una vista abajo para donde pegó la patada el diablo. Así está cerca, vamos, vamos, vamos. Tenían hecho algunas reconstrucciones, pero se mantiene la patada hasta aquí en este arco. Esto es el huey ahí. Esto cuando lo terminaron de construir, ellos dijeron que antes de que cantara el gallo tenía que estar terminado. Cuando el gallo cantó, pusieron el último ladrillo que ustedes ven, no sé cómo lo cortaron o con qué clase de material lo pegaron, pero cuando el gallo cantó vino y ahí en esa parte hay un agujero donde el diablo vino y lo quería deshacer y le pegó la patada. Pero nada más le quitó dos piedritas. Ahí está el diamante, ese es un diamante que rompe el agua para que no le pegue en lleno al puente. Y según la historia, ahí está guardada toda la herramienta o todo lo que ocuparon para la hecha de este puente. Esta presa es la presa, la segunda más grande de Guatemala, es la empresa eléctrica. La segunda. Genero eléctrico. Genera, esta es la energía que genera para todo Guatemala. Limpia. Limpia, ajá. Esta y la de Chixoy serían las dos. Aquí tenemos la planta de energía eléctrica en los esclavos. Esta genera para todo Guatemala. ¿Cómo cree usted que con esa presión del agua ha aguantado tanto ese puente? Lo que pasa es que la construcción de antes era de una ingeniería muy avanzada. Si ustedes pueden observar, tiene rompeolas. La verdad es que es muy estratégico. ¿Por qué crees? Pues no sé, porque los mayas han hecho tantas cosas de ingeniería increíble en Honduras como en Copán. No me sorprende de que ellos hicieron eso también, porque tenían una tecnología muy avanzada. ¿No fue el diablo entonces? Era no maya creo. Ya saliendo del puente de los esclavos, seguimos nuestra ruta, ya la gente muy emocionada es rumbo al destino de hoy. Creo que serán como unos 45 aproximadamente. ¿Qué está haciendo ahí Claudio? Se fue un billete ahí, la nena lo, la niña tiró un billete, se fue ahí. Vamos a ver el amigo que sacó. Ahí está eso amigo. Y vienen unas personas que conocimos anoche en la cena. Las amigas traiéndonos comida. Con pollo. Vamos a probarla. Hoy sí Chim va a recargar energía ahorita, qué rico, mire pancitos, tortitas de pollo. Ahí está Chim compartiendo también a los amigos corredores, a ver qué tal. Gracias. Gracias, gracias, es muy rico. Y ya también el equipo, como podemos ver a Chilo aprovechando un momento, haciéndolo en vivo al mismo tiempo y comer, porque el día anterior cometimos el error de no haber comido nada, absolutamente nada todo el día. Chim, hoy sí café. Hoy sí, hoy sí, gracias a mi gente, vamos a probarla. Está súper rico. Este sector, bueno, un poquito más al norte, dice que es el mejor café de Guatemala, entre este sector, Ray Halles y San Marcos de Guatemala. Amiga, muchísimas gracias por los alimentos, aquí ahora se levantó para poder preparar todo eso. Ya temprano, desde las cinco y media, empezamos a hacer los panitos. Ve que es mi tía ella, mira. Tiene ojito de achinado, es japonés. Amiga, tiene una sorpresa más adelante, dice, pero chin. Sillones Virginia le donó a él diez sillones para que él los pueda vender y pues lo que se recaude va a ser a la causa de él, ¿verdad? Nosotros los guatemaltecos estamos muy agradecidos con usted por su espíritu humanitario y su solidaridad, ¿verdad? Para todos los guatemaltecos, hondureños. Amigo, ¿por qué los guatemaltecos tienen corazones tan grandes? Porque todos somos humanitarios y porque todos nos queremos aquí. Que somos buenas personas y tenemos buenos ejemplos de nuestros padres. Muchas gracias. Ahí está, mire, el amigo de la motocicleta. Gracias, hermano. Por los gator, hoy sí. Vamos a ir súper hidratados, hay que ir dándole también a los corredores. Gracias a los que no solo piensan en Chin, también piensan en los otros corredores como Valdemar, que andan acompañando a Chin. Todos los días nos hemos pasado al otro carril porque hay otro grupo más de niños en este sector. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Qué bonito, gente, las personas donando en este sector de la calle. Ahí va Chin, ya nos hemos cruzado nuevamente al carril donde íbamos porque también a este lado hay personas que quieran donar. Ahí estamos también llegando a un taller de motocicletas, los amigos mecánicos también van a sacar su dinerito para los niños de Honduras. Gracias, amigos, gracias. No todo es malo, aparte de las buenas donaciones que está enviando la gente, se puso un poco nublado. Ya ahorita es momento de que los muchachos y Chin empiecen a correr un poco más rápido. Qué tal, cómo se siente hoy? Nitido, aquí apoyando a Chin. Qué tan difícil es el camino para acá, es subida, bajada. Así, por lo general, plano. Ahorita vamos a llegar a una ruta donde ya casi no hay mucho tráfico. Amigo, desde dónde viene? Cómo surge la idea para venir a correr con Chin hoy? Pues aquí apoyando a Chin, del equipo de la tercera división de ayuda oratorio. Nuestros compañeros están esperando más adelante, en las cabezas, ponerse a nosotros y seguir apoyando al recorrido hasta Jalpatagua. Amigo, y usted a qué equipo de Runes representa o es independiente? Yo vengo apoyando a la tercera brigada de infantería. Soldado Oriente desde Jutiapa. Melvin, usted que ha estado en los retos anteriores y ha visto el apoyo de la gente en Honduras. Cómo mire usted el apoyo de aquí en Guatemala? Más que en Honduras? Lo tengo que decir porque lo tengo que decir. Es una piedrada. Guatemala, para qué? Mi respeto. Mire, me quito el sombrero ante Guatemala porque realmente qué apoyo que le han dado a Chin. Yo he sido presente de estar en construcción de la escuela y sé que cada billete, sea quexal, dólar, peso mexicano o lempiras, es bien destinado para la fundación. Cuidado, hay un accidente. ¿Qué pasó? Chin ha detenido el tráfico. Hay un animalito indefenso. Nosotros fuimos a México a aprender de nuestro gran amigo Zadrigman que los animales hay que rescatarlas. Deme esto. Amigo. ¿De quién es la chumpa? Vamos a meterlo allá al carro. Ahí lo rescató Chin. No sé de quién es la chumpa que sacó la chamarra. Recuerda, nuestro amigo Zadrigman nos enseñó demasiado en México. Vamos a buscarle un hospital rápido. Va Ronnie. Está queriendo decir algo el gato. ¿Qué dices? Está abandonado. Casi lo atropean. Ronnie. Ya le hemos puesto el nombre Ronnie Junior. Ahí están los amigos dándole bananitos a Chin de este sector. Cuidado señora, la niña. La emoción, mire la señora. Hasta golpeó a la niña en el monte. Franklin, nuestro amigo viene de la escuela de esclavitos y olvidó de que tenía clase. Y viene hasta aquí, se quedó solo. Tiene que ir hasta Honduras entonces. ¿Y ahora cómo te va a regresar? Me va a bajarlo. ¿Seguro? Ahí está el amigo, así que maestro no se preocupen. Aquí va bien, cuidado con nosotros siempre y cuando no se canse. Ahorita en estos momentos el gatito ha estado llorando bastante porque tiene mucha hambre. Si tenía bastante hambre, mira. Por la desconstrucción que se ve, yo creo que Zadrig ya lleva más de tres o cuatro días sin comida. Ahorita Chin tiene que ir a todas las ciudades, dice, porque necesitamos llegar lo más pronto posible a una ciudad. Ya que el gatito necesita atención. Que yo lo que creo es que necesita era comida nada más. Miren, esto solo es una seña de la diferencia de niveles. Atrás se quedaron los demás y aquí solo vienen cuatro élites, ahorita prácticamente. Y aquí también en este sector, El Molino. Otro grupo de niños de una escuela. Chin, se nota que los niños estaban bajo la lluvia esperándote Chin. Estaba esperando la lluvia de los niños. Ya disculpe, muchas gracias. Hola amiga, porque vende unos ricos pollos fritos con papas también, dando poquito de su ganancia. Walter, que es lo que pasa hermano, te sentís que tus rodillas ya no te dan. No, tengo una pequeña molestia nada más en la rodilla. Creo que es un poquito más de reposo, un día de reposo ya quedó bien otra vez. Y sabemos que Selvin también, que se ha estado quedando con vos, creo que nos comentabas de que Selvin anda una molestia, pero él no quiere decir. Anda una molestia en el tobillo, anda una pelota. Anda una pelota en el pie, pero ya anda corriendo, creo que ya está mejor. Selvin yo creo que debería descansar, pero bueno, él quiere seguir corriendo, lamentablemente. Ahí puede que se empeore más bien. A Melvin y los amigos Claudio mojándose, no les importa con tal de ir acompañando a Chin. Vemos un grupo ahorita más o menos grande que se dirige hacia la meta de hoy, donde quedaríamos prácticamente como a unos 15 kilómetros de salir de Guatemala aproximadamente, donde terminaremos hoy. Y también se están bajando los amigos bomberos a correr con Chin un ratito aquí vienen. Ellos son los bomberos de la ciudad de Jalpatagua, lugar donde vamos a terminar hoy. Vamos a ver, será que si lograrán terminar. Ya vemos a Chin un poco mal, falta de energía, le vamos a sacar el alma secreta. Cafeína gente, una pastilla de cafeína se la vamos a diluir en ese bote con agua, para que Chin pueda aguantar. Porque ya como lo vemos, va tomando gel, va tomando gel, pero de todo un poco, porque creo que ya va a falta de energía. Y aquí están los amigos de la Muni de Oratorio Santa Rosa. ¿Recibiendo Chin amigas? ¿Vote la alcaldesa? No. Allá adelante está. Sí, allá adelante nos vamos a esperar. ¿Qué nos tiene preparado el alcalde? Ah, muchas cosas y muchas sorpresas, ahí recibiendo con todo gusto. Ah, gracias, gracias. Ahí está Chin preparado, ya tomándose la cafeína en líquido para... ¿Está fuerte Chin? Está muy fuerte, pero no está mal el sabor, la verdad. Para que pueda tener la energía suficiente. Ya estamos entrando a la ciudad de Oratorio, donde nos están esperando muchas personas, según lo que nos estaban diciendo en los comentarios del en vivo de YouTube. Vemos ya familias saliendo de sus casas a apoyar a Chin con su donación en mano. Y estamos ya entrando a Oratorio y se lea al fondo muchas personas y Chin ha decidido correr más rápido. Llegamos a Oratorio, mi gente, muchas personas con su donación en mano. Muchas gracias. Wow, gracias. ¿Cómo te llamas? La cancilla la niña. Arianne, muchas gracias para todos los niños de Honduras. La bendiga. Gracias. La bendiga. Gracias a Ariane. La bendiga. La bendiga. Mire, qué bonita imágenes. El niño haciendo su donación, qué bonito, qué bonito. Amiga, Oratorio presente apoyándose a Chin. Oratorio presente, apoyándolo siempre, al cien, al cien. ¿Cómo se siente hoy apoyar? Estamos contentas desde ayer, estábamos viendo los live en el café y aquí lo estamos esperando. Ya llegando a donde está la Municipalidad, supuestamente. Gracias. Ahí está, la Corporación Municipal. Máximo. Gracias, gracias. Quédese Mery Castillo, recibiendo la oración. Está el alcalde de la ciudad de Oratorio. Vamos a ver la oración. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vale, alcalde! ¡Vale, alcalde! Y las palabras de la ciudad de la ciudad de Oratorio, que también se tiene. Gracias, Oratorio, por hacerse presente al recibimiento del ciudadano americano de origen japonés, Shin Fujiyama. ¡Bienvenido a Oratorio! Quiero que me permita y que me da el privilegio de ponerle esta camisa que representa a Guatemala y al municipio de La Plena. ¡Bravo! ¡Eso fue, nos vemos. ¡En esa belleza! ¡En esa naturaleza de la camisa, que le quiero su corazón y presenta! ¡Es, es, es! ¡Es! ¡Es, es, es, es! ¡Qué bonito! ¡¿Ve la luz?! ¡Eso! ¡Algo memorable! Y va autografiado por nuestro alcalde municipal, Eric Castillo, su administración 2024-2028, Shin Fujiyama! ¡Fukiyama, Fujiyama, Fujiyama! Muchas gracias a todos, yo sabía que ni la lluvia, ni el sol, nada detiene el gran corazón de la gente de Guatemala, muchas gracias, a todos, muchas gracias alcalde, muchas gracias, un suero, por favor, para que se hidrate, por favor, ahí está el suelito para que se hidrate, y ahora sí, un gusto y un honor tenerlo, ¿quién quiere que el alcalde cobre 100 metros? Vamos a hacer el reto de carne para que camino que sea, aquí también tienen los amigos, un coco Chin, muchas gracias al señor del rojo, es verdad que el mejor coco de aquí, vamos a ver si es verdad, está bueno, está bueno, está bueno, ahí está lo que necesitaba Chin, un agua de coco, Mira el ojo, podemos verlo, puro acero, pero así es abdominal, así también, 300 diarias, diario, ¿cuál es su dieta normalmente amigo? Yo soy bendecido por Dios, porque coma lo que coma, nunca he tomado, un año pasado de 120 libras, miren la alegría, hasta en los funerarios, hay alegría, hay funerarios del calvario, Amiga, ¿qué escuela es esa donde están los niños? Es una guardería, ahí donde están los ataúdicos, Ah, no, esa es una funeraria, esa es una funeraria donde están los niños, Ellos son los patrocinadores de la guardería, ya sabemos ya, Para nosotros, dicen las amigas, hay alegría, gracias a ti, alegría, alegría, vamos, vamos, que se vacíen, que se vacíen, que se vacíen, que se vacíen. Ay gente, he bebido hidratante, yo creí que eran tupunes, no, es como un estilo de power, también el segundo día se une el Juanchis, el tiktoker más famoso aquí de Guatemala, ¿cómo está Juanchis? Ahí, calidad, aquí apoyando a Shin, acompañándola ya el segundo día. Ayer fuimos tres horas a los aguas termales, para recuperar los músculos. Sí, aguas termales. ¿Cómo se siente hoy? Oh, calidad, la pura tos con flema, aquí apoyando a Brother aquí, hasta donde podamos. Shin, ¿quién te regaló esto? Unas niñas de cuatro años me regaló estas flores y la donación, gracias. Ahorita en este otro sector, muchas personas también ponen sus celulares con las donaciones, niñas, miren. Amiga, ¿dónde estamos aquí exactamente? Sí, oratorio. Pocatillo, ¿verdad? Sí. ¿Apoyando a Shin, amiga? Sí, así es. Mira, son las abuelitas, donando, qué bonito, gracias madre. Miren también el niño con la bandera de Guatemala, va a donar, gracias, gracias, qué bonitas imágenes. Tratamos de llevar el mismo ritmo a Shin y no pudimos, Ronnie se quedó atrás, yo ya mejor me monté el carro, porque vienen a toda velocidad, como pueden ver, Valdemar, el otro amigo anaranjado, y el amigo de verde, que son unos atletas profesionales, vienen al mismo ritmo de Shin, o Shin viene al mismo ritmo de ellos. Ahora por fin ha bajado el ritmo todos, porque, como pueden ver, a Shin anda con el botellón, para que la gente done en este sector. Y aquí estamos llegando a un instituto. Shin Fujiyama por la educación, dicen los estudiantes, y yo miro que todavía hay con Chori y Tevis, eso quiere decir que van a correr. Qué locuramente, cada 10 metros están parando a Shin, ahí lo pararon, con un rótulo de una niña, qué bonito, de mí para Shin Fujiyama, dice, gracias. A ver, ¿cómo se llama aquí? Las cabezas. Estamos pasando por las cabezas. Hay otro dibujo más, gracias, gracias, créanme que Shin guarda cada dibujo de estos, y los tiene guardados, todos en una caja, todos los dibujos y cartas que le hacen los niños. Hemos paralizado totalmente un carril, por personas, por motocicletas, es una locura lo que se está viviendo en este momento, y más adelante, parece que hay más gente. Le agradecemos a Dios por lo que estamos viendo en esta hermosa mañana, aquí en Las Cabezas, estamos viendo al hombre que viene regalando fondos, Dios le bendiga. Tenemos otros centros de educación, amiga, apoyando a Shin. Las cabezas, le damos la cordial bienvenida. Es una locura por parte de todos los niños que quieren abrazar a Shin, hasta una banda le están poniendo ahí en la frente. Gracias, gracias, Guatemala, sabemos de todo el cariño que le tienen a Shin. Amiga, ¿por qué los guatemaltecos quieren tanto a Shin? Por su humildad y por el aporte que está haciendo por la educación. Esa muestra de ellos está nuestra escuela participando el día de hoy. Shin, sin sacrificio, no hay victoria, dicen las niñas de esta institución. Gracias por ese bonito cartel que le han hecho a Shin. Miren, el amigo, ya tiene el corte de los comandos, ¿será que es un instituto...? Cobra. ¿Qué? Calvín. Eso. Maestra, ¿cómo hicieron para poder sacar a todos los alumnos y poder venir a correr con Shin? Tuvimos que pedir permiso a la directora, la verdad es que los estamos esperando con la banda del INEV, y acá está una parte de los estudiantes y les vamos a dar la bienvenida en la parte del salón con banda. Dando un par de cantinas para Shin. Ahí está el nombre de la escuela, Instituto Nacional de Educación Básica INEV, baldea a las cabezas, oratorio Santa Rosa, Guatemala. Parece que aquí este equipo de oratoriense en tercera edición ha hecho una donación. Sí, claro, claro, ahí dando nuestro granito de arena, verdad, a la gran obra que va haciendo aquí nuestro amigo. Cuando juegan contra los salvadoreños, ¿quién gana? Ganamos nosotros. Bueno muchachos, los jugadores, formando parte que algunos vienen desde que empezamos a correr hoy. Ahora vamos a pasar exactamente por el Puente Las Marías, un puente de metal por el que vamos pasando en ese momento. Estamos en la comunidad de Los Mangos, vemos un gran recibimiento para Shin en este sector. Vemos ahí en medio de toda la cantidad de personas que lo ha venido a recibir Shin de la mejor manera. Siempre, siempre haciendo su donación, no solamente en la sala o tomarse la fotografía, sino que también llenando poco a poco ese botellón. Ahí está Shin consumiendo un batido de proteínas que le acabamos de preparar en este momento. Estamos recuperando por mañana. Porque hoy toca recuperar, aunque sea corriendo para mañana, ya que mañana no habrá descanso. Se correrá directamente hasta llegar a El Salvador, mi gente. Serían aproximadamente 35 kilómetros. Como es costumbre, los niños dando las alcancías de cerdito. Ahí está el amigo, dando, me imagino que todos los ahorros que el niño tenía. ¿Qué hora quiere caminar un poquito con Shin? Para ir ahí agarrado de la mano con él. Aquí estamos con Selby, un atleta que acompañó a Shin y que lo llevó a un ritmo máximo, a lo más que daba el cuerpo de Shin, amigo. Antes de que terminemos, ya solamente quedan 3 kilómetros. Quiero que dé unas palabras. ¿Cómo fue vivir la experiencia de haber corrido con Shin este día? Bueno, fue una experiencia maravillosa. Estaba ansioso de estar con él. Lo venía monitoreando desde que venía a México. Más que todo me gusta la causa que él viene haciendo. Y lo más importante, también la experiencia de correr el día de hoy. El ritmo que pusimos ahí. Lo bonito es cuando uno se combatía con una persona que se jala uno, se jala el otro y mantenerse el ritmo. Tuvimos una química bien bonita ahí en unos cuantos kilómetros. Y realmente es una experiencia que me voy a llevar. Yo voy de viaje mañana, el domingo tengo competencia en pista. Shin, ¿y vos cómo sentiste al haber corrido con este? Que era un velocista totalmente. Realmente es un privilegio y honor. Yo soy un youtuber más que corredor. Y he estado leyendo muchos libros, estudiando el deporte, mis respetos a los profesionales. Algún día quiero poder llegar a tal vez la mitad de la velocidad de ellos. Y siempre subo de nivel cuando ellos me acompañan al lado. Muchas gracias. Valdemar, que nos ha dicho que es su último día, como cinco veces y siempre vuelve. Pero hoy dice que sí, que hoy sí ya mañana no va a poder continuar porque ya le queda muy largo donde él vive. Y aparte tiene unas molestias en sus rodillas, Valdemar. Tu experiencia de haber corrido con Shin todos estos días. No, pues la verdad que sí, muy contento y muy feliz de acompañar a Shin. Que un privilegio conocerlo. Y sí que es mi patrocinador y como lo dijo, Fato Sporting Kid, que me ha apoyado en todos los momentos. Gracias a él, tengo otros aquí y pues hoy sí me despido de ustedes. Así que, un ramento. Estoy con Ovidio, un amigo que corrió bastantes kilómetros. Cuéntenos un poquito de cómo vivió la experiencia, Ovidio. La verdad es una experiencia muy bonita. Cuando a uno le gusta este deporte realmente se disfruta. Y aquí vamos hasta el final. Aquí estamos con Bayron, quien también corrió bastante hoy. Bayron, cansado, pero una bonita experiencia. Y la verdad una bonita experiencia y apoyar aquí a Shin por esta noble causa. Y Valverena la verdad se golpó, lo apoyó. Cristino, representante de Valverena Santa Rosa. Dejándolo aquí ya a un paso a la frontera de Salvador. Sí, prácticamente hoy es nuestro último día completo en Guatemala. Porque ya mañana solo serían unos 15 kilómetros. Ah, pues yo ando con sentimientos bien mixtas. Alegría y euforia por el logro del equipo. De poder haber cruzado todo el país de Guatemala. Pero al mismo tiempo una tristeza profunda. Sabiendo que tenemos que despedirnos de un país que nos dio su todo. Y la verdad va a ser difícil mañana. Pero yo sé que no es un adiós y que vamos a volver pronto. Una abuelita está llamando a Shin. Quiera más, más le diera. Pero Dios sabe quién le diera. Gracias, madre. Gracias, gracias. Que Diosito lo cuide en su camino. Gracias, gracias, madre. Gracias, gracias. Están también los hermanitos dando la donación. También estamos con la reina de Jalpatagua, que es el lugar donde vamos a llegar. Amiga, ¿qué tal? ¿Qué nos espera ahí en su pueblo? Mucho, mucho apoyo de la gente jalpatahuense. Ya muy poquito nos queda para llegar. Dice Franklin que en este restaurante quiere comer, no sé por qué. ¿Qué habrá ahí de bueno? ¿Qué será? Aquí hay una muchacha que parece modelo. Vamos a ver si puede donar. Gracias, gracias. Gracias, amiga. ¿Dónde estamos aquí exactamente? Jalpatagua. Jalpatagua. Pero para llegar a la mera ciudad, ¿cuánto falta? Tres kilómetros. Y para El Salvador, pues, falta bastante. Y aquí le están ofreciendo tamales a Shin, miren. Están hirviendo, qué rico. Vamos a ver si Shin se puede comer uno ahorita antes de terminar el recorrido. Ellos llevan ya los tamales a Shin en la bolsa. Pero Shin está ahorita concentrado ya que los amigos de los vehículos también están donando. Aquí nos hemos metido a una pulpería también. Los amigos estaban echando un par ahorita aquí en la mesa. Pero también tienen que aportar. A ver. Se quiere llevar Shin, se quiere llevar la botella. Gracias, amigo. Las amigas también haciendo la aportación. Pero a cambio quieren la fotografía. Ahí está. Aunque esté cansado, Shin. Gracias, amigo. Gracias. Miren todo lo que está donando el hermano aquí. Gracias, 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 amigo. Eso, eso. También a las personas que están en la segunda planta ahí tirando el dinero para que Shin lo pueda meter en botellón. Gracias, gracias a las muchachas que trabajan aquí. Yo creo que son enfermeras las amigas. Y después de cuarenta y cinco kilómetros parece avanzado y llegado a Jalpatahua. Las muchachas con las banderas nos están dirigiendo en este momento. Y como pueden ver, ya cada vez más cerca de El Salvador. Cupusa salvadoreña desde arriba. Ya estamos cerca, ya huele ya. Pura pupusa ya. Más amigas. Vamos a ver, amigas. ¿Cuántos van a sacar aquí? Muchas gracias. Gracias, amigas. Gracias a los amigos trabajadores de Claro. Los de Claro abandonados más que los de Tigo, vamos. Yo creo que sí, Shin. Sí. Pero vamos a ver qué dice Tigo ahí más allá. Un llamado para los de Tigo. Ahí está la reina. La reina de Jalpatahua. Estamos ya llegando prácticamente a Jalpatahua. Vemos la gran cantidad de personas a la orilla de las calles. Todo el comercio, los bancos, las escuelas. Todos han salido a las calles para poder dar el recibimiento a Shin en la aldea Jalpatahua y dar su donación en el botellón. Bueno, llegamos al parque, solo que el parque está cerrado. Las reparaciones, pero ya hemos llegado al parque de Jalpatahua. Prácticamente el día 96 ha terminado, Shin. Culminado. Estamos cansados, muy cansados, pero otra vez, digamos, gracias al pueblo guatemalteco. Mañana, mi gente, a Salvador. Mi gente, hoy es el día 97 de Reto 3000 kilómetros. Y es el último día aquí en ese hermoso país de Guatemala. Tengo sentimientos encontrados, alegría y mucha tristeza. Pero tengo, por la última vez, con mucho orgullo, estoy cargando la bandera de Guatemala en mi mano. Vamos hacia la frontera de Salvador. Señor, acabamos de grabar un anuncio para el patrocinador de hoy, que es Andros. Está bien caliente el anuncio, no apto para menores de edad. Tuvimos que promocionar los boxers, es lo que toca, gente. Pero buena calidad, Andros, amiga. Claro que sí, 100% lo recomiendo. De muy buena calidad, muy fino, hilos. Y lo importante, hecho con manos hondureñas. Mario, ¿cómo fue la experiencia de haber grabado ese anuncio, de haber tocado a ese boxer de chinga? Ah, no, pues el boxer está muy buenísimo, pero esa pierna de acero está guau. Chinga, a veces toca grabar videos un poco atrevidos como esos. Es lo que toca para alegrar a los patrocinadores. Hay que ver la creatividad en cada anuncio. Aquí tenemos nuevamente a Claudio, quien está diciendo a Chinga que ya hay mucho anuncio. Hay que meter la intensidad, Claudio. Toma intensidad, sí, sí, sí. Me he estado mal. Carrera, 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 déjole, déjole, déjole. Ahí está Claudio, quien nos ha acompañado ya varios días. Y quien es un atleta que corre 200 kilómetros a la semana. Esto no es nada para él, sí. Claudio y su equipo impresionante vienen desde Chimaltenango. La cuna de los atletas aquí de Guatemala. Tenerlos al lado me da mucha fuerza para seguir adelante. Aquí viene con nosotros nuestro amigo Daniel, que nos patrocinó la cena deliciosa ayer, una cena típica guatemalteca. Hoy nos viene a acompañar Daniel. Claro que sí, aquí estamos contentos, acompañándolos y deseándoles bendiciones y éxitos. Un saludo de parte de la fraternidad alpatagüense. Estamos aquí también como parte de ellos. Y por supuesto, de parte de nuestra querida y amada alpatagua. Un saludo para todos, bendiciones. Y aquí nos acompañan nuestras amigas también, dándoles la despedida a Chin de Guatemala. Claro que sí, lo felicitamos por tan noble labor. Y que se cumplan muchas escuelas. Primero beso, alpatagua, alpatagua. También estoy con Jonathan, nos ha brindado mucho apoyo. Este día ya toca despedir a Chin de tierras chapinas. Nosotros los chapines nos emocionamos mucho por esa gran trayectoria que trae Chin. Y pues ustedes van a ser bienvenidos siempre que vengan. Amigos, ¿cómo se siente ustedes al estar despidiendo a este gran ser humano? Hemos dejado nuestro trabajo para apoyarlo con nuestro granito de arena físico, psicológico y mental. Honduras, Guatemala y Salvador, démonos la mano, seamos simpáticos. Y arriba, que no somos un país desermundista. Somos Guatemala, somos Centroamérica. Aquí estamos con un amigo que está corriendo con toda su indumentaria. Un bombero de Gutiapa. Agradeciendo a todos los bomberos de Guatemala, amigos. Siempre al lado de Chin por cualquier emergencia. Así es, como comando voluntario de Gutiapa, nos unimos a este gran desafío de tejeros de capa, igual que nosotros. Amiga, la miro muy emocionada hoy aquí despidiendo a Chin. ¿Cómo se siente esta experiencia? Claro que sí, se me pone chinita la piel de esa experiencia tan maravillosa. Desde ser humano, todo una máquina. No descansa todo por un mismo sentir de ayudar y recaudar esos fondos para los niños necesitados de Honduras. Y aquí atrás, vemos a los niños donando, qué bonitas imágenes. Donaron dólares los amigos. Eso solo es una muestra de que estamos cada vez más cerca de El Salvador. La moneda oficial de El Salvador son los dólares americanos. Amigos, desde temprano aquí ayudando a Chin. Nos ha estado colaborando con ese botellón para que la gente logre echar sus donaciones en él. Así es, estamos apoyando esta noble causa que está llevando a cabo Chin. Un digno ejemplo, las piernas de acero. Máquina le llamo yo. ¿Qué la motivó el día de hoy? No sé, es muy bueno que quiera hacer todo eso. Para el bien. ¿Qué mensaje le daría a Chin ahorita que ya se está viendo Guatemala? Que no se detenga, que ya le falta poco para ver cómo todos esos niños van a disfrutar de las escuelas. Ya quedan pocos kilómetros para salir de Guatemala. Un pueblo que nos ha recibido con los brazos abiertos y nos ha recibido como nunca lo imaginamos. Miren las amigas guatemaltecas también. Ya corriendo hasta con los vestidos. Lo importante es venir a apoyar a Chin. Ahí va corriendo Chin con un niño que lleva un cartel que dice Chin regalame una foto. Y totógrafo. Ya le van tomando la fotografía. Ahí está Chin cumpliendo el sueño de este niño guatemalteco. Aquí tenemos a otro amigo Runners. ¿De qué equipo son ustedes? Somos de parte de la Municipalidad de Calpatagua. Apoyando siempre al gran amigo Chin que ha hecho unas grandes causas para construir cien escuelas más en Honduras. Aquí tenemos un amigo también que anda con la camisa de la selección de Guatemala. ¿Cómo se siente hoy vivir esta experiencia ya en el último día de Chin en Guatemala? Orgulloso. Orgulloso de apoyar a Chin desde el día de ayer. Un mensaje para los salvadoreños a quienes ustedes le van a entregar a Chin ahí. Que los reciban con los brazos abiertos ya que en Guatemala fue un orgullo de los recibidos. Bueno, no solo personas corriendo, nos están acompañados. También aquí un grupo de ciclistas. Somos del equipo Mountain Bike de la aldea del Coco, de la tierra de la cueva de Andamira. Y aquí apoyando a la noble causa del personaje Chin. Qué bonitas imágenes, miren los niños. Ahí abrazando a Chin, dándole la mano. Gracias a la madre también. Chin siempre se está desviando a la orilla de la carretera para salvar a las personas que salieron tal vez de sus trabajos, de sus casas. Para dar un tiempito y venir a despedirlo hoy en su último día en Guatemala. Dice Chin que hay algo que necesita su cuerpo y es el café Chin. Mira los ojos de Chilo y Ronnie, despelaron trabajando, contando donaciones, organizando todo. A las dos de la mañana nos acostamos Chin. La verdad que solo hemos dormido unas poquitas horas y ya a las cinco estábamos arriba de vuelta ya Chin. Y el calor de la habitación. Chin no había aire acondicionado y había un gran calor. Nos tocó dormir, estuve en una misma habitación Chin, todo en una sola cama. Tres en una cama. Tres en una cama, muy caliente esa cama. Ahí va Walter ya con el termo a conseguir café. El Salvador de nosotros. Sí, ahí está Walter, Mateo. Vamos a ver si logra conseguir el café aquí en medio de estos matorrales. Amigo, ¿de dónde viene usted? De El Salvador, a Huachapán. ¿Cree usted que muchas personas de El Salvador sepan que Chin va a correr por su país? Sí, hay muchas personas que lo están esperando. ¿Cómo se prepara o qué come un salvadoreño antes de salir a correr 40 kilómetros? Pues la verdad es, son frutas, esencial el quineo. ¿Eso es lo que comió usted? Sí. Y aquí a la orilla de la calle hay varias personas, vemos una amiga con unas flores. Gracias. ¿Es la escuela aquí? Sí. Qué bonito el recibimiento con esa gran bandera de Guatemala. Gracias, gracias, gracias. Todos los niños pequeños aquí esperando a Chin. Veo una amiga que ya a ratos, miro que viene a toda velocidad tratando de alcanzar a Chin. ¿Se viene a correr en pantalón Chin? Amiga, ¿desde dónde viene? Desde Jalpatagua. ¿Jalpatagua? ¿Apoyando a Chin en su último día? Sí, así es. Apoyando a Chin en su noble causa y muy agradecida por el gran amor que está haciendo. Yo soy mamá y mi hijo está contenta y muy feliz de recibirlo en este país. ¿De cuál equipo de corredores eres? De ninguna. ¿Ese? Dependiente. ¿Usted no corre normalmente? Antes sí, pero desde que soy mamá ya no corro, solo me dedico a la maternidad. ¿Puro a mí me nació? ¿La pierna? Sí. Pero ya después de haber corrido hoy, creo que va a volver a tomar la rutina. Sí, esa es mi meta, empezar a volver otra vez con la rutina. Esa es la amiga Glenda que ya no puede más, pero vino a dejar una donación aquí para los niños de Honduras. Gracias. Gracias, Glenda. Ahorita Chin está corriendo abajo del techo del busito, mi gente. No es normal, pero el sol hoy está inminente, está bastante fuerte. Y Chin ya lleva hoy su segundo día corriendo una maratón continua. Así que hay que tratar de reducir la fatiga, la cantidad de energía que vaya a perder Chin. El mayor enemigo de Chin, créanme, todo este reto es el sol. Lo hace prácticamente tirar la toalla cada vez que sale un día súper soleado. Y miren qué bonitas imágenes, un amiguito aquí dando la donación y tomándose la fotografía. Gracias, amigo. Hugo, gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo por la donación. La verdadera inclusión, mi gente. El amigo haciendo su donación para los niños de Honduras. Y viene Walter. No sé de dónde sacó café aquí en medio de este monte, de estas montañas, pero bueno. Me la tengo que jugar, me la tengo que jugar. Pero de Honduras este café. De Honduras, de Honduras. Cien por ciento de la paz. Ah, ahorita lo vamos a oler, Martín. Ahí va Walter con el café para Chin y todo el equipo para poder despertarnos y llegar al Chin, a Salvador. Ahí está. Ese café, con olerlo, está full. Y con este frío que está haciendo, cae bien. Para el equipo también. Sí, lo vamos a ver. Andamos desvelados ahorita. Walter, eres de las pocas personas que ha tenido la oportunidad de ver el trabajo de mi equipo, detrás de cámaras, muy poca gente sabe lo que ellos hacen. Como el conteo de las monedas, fue creo que dos días de tardar. Moneda por moneda. Moneda por moneda, porque tienes que ir todo cabal. Walter, queremos saber, aquí en plena carretera, en plena montaña, ¿cómo hiciste para calentar esa agua de café? Tuve que pararme a la orilla de la carretera, vi una señora con un comal calentando agua, creo que era para bañarse. Para bañarse. Pero. Pero hervido no pasa nada. Pero hervido, ustedes saben que después de diez minutos ya no. Ahí va Mario también a probar el cafecito. Mario, del uno al diez. Llegamos a este cafecito un diez, papá. Ese está riquísimo, mirá, el colorcito, la textura, el sabor. La aroma está excelente, este café. Aquí en esta zona hay unos amigos ganaderos, agricultores, no lo sé, pero están esperando aquí a Chin. Amigos, ¿de dónde son ustedes? ¿De qué es esto? ¿Qué escuela? Este es el centro de formación agrícola y polestar de Sao Palo Blanco. Apoyando a Chin. Así es, así es. Apoyando a Chin. Ahí están los amigos que están estudiando agronomía en este sector. Y los amigos agrónomos o vaqueros, como dice Chin, han empezado a correr también con sus botas. No sé cuánto van a aguantar a ese ritmo. A tres cincuenta van a bajar, dice. Vamos a servir, vamos a servir. Ahorita según el tablero del busito nos marca que vamos a veintisiete kilómetros por hora. Es impresionante la velocidad que van agarrando los muchachos. Increíble, yo lo sé, Walter, cómo está aguantando con esas rodillas así. Pero apenas llevan como unos quinientos metros. Vamos a ver si aguantan así tres kilómetros como lo prometieron. Y bueno, tuvo que parar, Chin, aunque venía a una buena velocidad para poder abrazar a los niños de Guatemala. Gracias, niños, gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora van con los niños de Guatemala a correr. Seguramente bajarán el ritmo para que ellos no se queden botados. Ahora Chin agarra un bote rojo para que la gente pueda echar las donaciones que su corazón le diga. Vemos niños también dándole un suero para que se pueda hidratar. Y están los padres también echando la donación. Gracias, gracias a todas las comunidades por las que vamos pasando aquí en este sector ahorita. Miren, la niña también con una galleta para Chin, qué bonito. Una carta y una galleta para Chin. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y cómo se siente por haberle dado esa galleta a Chin? Feliz. Están muy felices los niños, madres de familia también, dando su donativo, su granito de arena. Gracias. ¿Dónde estamos aquí, amigas, exactamente? ¿Qué es el día de esta? El día del coco para el botón. ¿Falta mucho para llegar, Salvador? 10 minutos. ¿Verdad? Gracias, gracias. Quiero decirle a Chin de que siga así, que siga adelante, él puede lograr lo que sea. ¡Vamos, Chin! Eso, las palabras de la amiga que acaba de dar una donación también de parte de la escuela que nos está esperando en este sector. Muchas gracias. Hasta en el último día en Guatemala es una locura. Muchas personas salieron de sus casas, de sus trabajos, de sus escuelas para poder dar los últimos regalos y la despedida, Chin, en este momento. Tenemos gorros, donaciones. Ahí está la donación de parte de la escuela rural mixta Aldea El Coco. Chin acaba de pedir una pastilla de sal, herbert e hidratación porque está fuerte aquí la temperatura. Esto ya solo nos está acercando a la temperatura de nuestro país. Honduras cada vez se parece más. Ahí está el amigo. Gracias, gracias por la donación, hermano. Gracias, Guatemala. Venía algo agresivo, pero lo muy importante es que dio la donación. Acabamos de colocar el himno nacional de Guatemala aquí. Y todos están cantando en un solo coro. Va totalmente sudada esa camisa de Chin. La humedad en estos momentos está al máximo. Pero va motivados con la música que le vamos poniendo a los amigos. Ya solamente quedan seis kilómetros en Guatemala. El Salvador, allá vamos. Y se unen los amigos militares. ¿Reservistas son ustedes? Del ejército. Del ejército de Guatemala. El ejército de Guatemala. Apoyando a Chin. Apoyando a Chin. Eso, ahí están los amigos. Del ejército guatemalteco corriendo con Chin. Los últimos kilómetros que quedan ya en Guatemala. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién fuerza? ¿Quién tierra? ¿Quién tierra? ¡No iba! ¡No iba! ¡Apoyar! 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 Vamos al amigo Roddy de Argentina. Ya hidratando a Chin con los poderes mágicos. Los Hells. Y no sé qué bebida será esa. Pero ahí está Roddy ya dándole más energía a Chin en estos últimos kilómetros aquí en Guatemala. Y ya para cerrar, Chin ha pedido la camisa de la selección de Guatemala. Porque con esta va a cruzar Chin como agradecimiento a todo un país que dio tanto apoyo a los niños de Honduras y a nosotros como equipo y a Chin también. Se parece Goku con ese pelo. Y ahorita acabamos de convocar a todas las personas que andan con las camisas de la selección de Guatemala. Qué bonito la despedida que le harán a Chin aquí en Guatemala. Cruzaremos la frontera todos los que andan con la camisa de la selección. Allá en el fondo ya se pueden ver las montañas de El Salvador. Estamos a punto de cruzar la frontera. Lo que comenzó hace unos días como algo imposible, hoy se está logrando. En pocas horas Chin puede decir que logró cruzar todo Guatemala corriendo. Y que no lo hizo solo, sino que lo hizo junto a los hermanos guatemaltecos. Vienen a toda velocidad ahorita los muchachos. Según el MAPS, estamos a un kilómetro y medio, mi gente, de llegar a El Salvador. A punto de cruzar la frontera. ¿Quién diría que pasaríamos ya México, Guatemala? Y pronto nos comeremos El Salvador, mi gente. Ya poco a poco Chin haciendo cada vez más grande su leyenda. Chin se logra ver prácticamente a metros la frontera. Queremos que este momento lo cruces solo ahorita. Los amigos te van a estar esperando al otro lado. Como pueden ver, ya hay un pasillo aquí en la frontera esperando a Chin. Chin se está alistando allá. Ya lo vamos a entrevistar para que den sus últimas palabras. Estamos organizando todo este magnífico momento en el cual Chin tendrá que cruzar este pasillo y esa cuerda que se ve al fondo para que le den la bienvenida aquí ya en El Salvador. Llegó el momento, Chin. Estamos a nada de cruzar El Salvador. ¿Estás listo? Listo. Listo. Justamente en la frontera vemos a los niños abrazando a Chin sumamente agotados. Después de dos semanas tratando de cruzar, hemos llegado al hermano país de El Salvador. Chin, tus últimas palabras para los hermanos guatemaltecos. Muchas gracias a todos de Guatemala. Esto no es un adiós. Es un hasta pronto. Hace dos semanas entré a Guatemala sin saber nada del país. Estaba lleno de preguntas. ¿Cómo será su gente? ¿Cómo me recibirá el pueblo? ¿Correrán algunos atletas conmigo? ¿Cómo será su gastronomía? ¿Será que nos apoyarán las empresas de Guatemala? Llegué a la frontera con muchas dudas. En el primer día se unió Marvin, el primer atleta guatemalteco. Juntos con él, comencé a dar los primeros pasos. Poco a poco comenzaron a unirse más atletas, seguidores, abuelas, empresas, alcaldes, pueblos indígenas y niños que hasta donaron los ahorros en sus alcancías. Tuve que enfrentar miles de montañas, el frío extremo, lluvias y aguaceros, emergencias médicas y luego el calor extremo. Pero nunca, nunca enfrenté esos desafíos solo. En algún momento la nación entera había decidido apoyarme. Y en algún momento su gente me había robado el corazón. Y juntos logramos lo imposible. Cruzamos hombro a hombro todo el país. Pueblo guatemalteco, me dejaste sin palabras por todo el amor que me brindaste. Desde la parte más profunda de mi corazón. Gracias. Creo que me tocará volver pronto para agradecerles con toda mi alma. Gracias. 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 Gracias.